Ya se acercan los Reyes Magos, hace 33 años que se detienen en la Plaza Lerdo para que los niños se acerquen a hacer sus pedidos, los cuales cumplirán siempre y cuando hayan sido buenos durante el año. Bueno, los niños nos piden muchos juguetes, tablets, nos piden muchos juegos electrónicos y quisieran ellos todos, todos, todos nos piden muchísimos juguetes. Un celular, un balón de fútbol, un control de Xbox. Y ya nos piden todo lo que es ahorita de marca, todo lo que es la nueva tecnología, los celulares, las computadoras y ya no olvidaron todos los juegos tradicionales, ya no nos vienen a pedir nada de los trompos o las canicas, todo eso parece que se quedó atrás. Una casa de Barbie, un enuco, nada más. Un pequeño detalle a los niños para que sean unos niños que se pongan contentos a la hora de que ellos despierten, tanto sea el mismo día como en la madrugada, despertarse y que sean unos niños que sientan que los Reyes Magos llegaron a su casa con toda la alegría. Los Reyes hablan del cambio en las listas, son más solicitados los juguetes electrónicos, sin embargo lo atribuyen a los cambios de la época, así que traigan a sus hijos bien portados a dictar su lista. Marichesa Mudio, más noticias.